Siempre digo lo mismo, pero es lo que pienso, Miguel, siempre se habla que si el Barça llega de esta manera, que si el Real Madrid llega de otra, son partidos punto y aparte, son partidos especiales y no importa cómo llegas, puede que un poquito sí de concentrarte en el partido. Bueno, hay ciertas estadísticas que han manejado los entrenadores en el plan de partido, en el desarrollo de la semana, una de ellas y la más importante por parte del Barcelona. Ojo a la recuperación ahí del Real Madrid con Bellingham, se la puede llevar, de hecho se la lleva, se planta dentro del área, como se ha cruzado, Christensen y el árbitro señala falta del hombro, porque Vinicio está defendiendo también lo suyo, porque Ancelotti al final lo que quiere es que su jugador se centre en el partido, que no hay tiempo, yo creo que perder en este tipo de comentarios. Ahí vemos el papel de Gaby, lo volvemos a nombrar con Jude Bellingham, de momento incomodísimo, este con Fede Valverde, Carvajal indica que mueva hacia atrás, pero finalmente no le hizo mucho caso. Ahí ha recuperado Gaby, después de que tocara Eslao Félix, Bellingham también en la presión. Ahí tenemos a Ancelotti y su hijo, ¿no? Sí. Intentando detectar qué es lo que le puede venir bien a su equipo. Balón de Gaby, buena acción defensiva de Jude Bellingham, también apareció Araujo. Más alto tiene, quiere decir que en cuanto pierda la pelota, todos sus jugadores se activan enseguida para recuperar, hoy lo están demostrando, el Real Madrid está pasando muchos apuros para hacerse con el dominio del control de la posesión. Aparece también para saltar en la presión Gundogan. Vamos a ver Luka Modric, qué es lo que puede aportar, sobre todo con su experiencia. Que se colocan los brazos en la espalda, ahí el Barça va a salir de la trinchera para presionar y el Real Madrid que está sometiendo al FC Barcelona en las posiciones más largas que recuerdo en este clásico por parte del equipo de Ancelotti. Vinicius para meter el centro, Gaby agachándose, acomodando el cuerpo para despejar. Bellingham, el tiro, golazo, 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 hey Jude, hey Jude, hey Jude, hey Jude, qué golazo de Bellingham a los 68 minutos. Has marcado desde tu casa tío, así se han quedado Mick Jagger y Ronnie Wood y Jude Bellingham, de las pocas veces que estaba solo, la ha roto, la ha roto para lograr su noveno gol en la liga EA Sports con la elástica del Real Madrid. Para colocar el empate está perdonando el Barça, el Real Madrid merodeando el trayazo de Bellingham, golazo, el efecto y el Madrid que empata el clásico. Primer gol de Jude Bellingham en un clásico, golazo. Oh, qué golazo Jordi, qué golazo, lo tiene todo, pero sobre todo lo que más me llama la atención es el balón en el equipo blanco con Carvajal para el croata. Ahí tenemos a Fede Valverde, otra vez para el 2 del Real Madrid, cómo se incorpora escalonado Luka Modric, se equivocó, no va a llegar, sí. Finalmente José lo va a dejar ese balón sobre Jude Bellingham, pelea a Oriol Romeo, balón a la izquierda para Vinicius, cómo cerraba las piernas Araujo, cómo no pierde vista el balón y cómo se lo acaba robando. Aguanta el balón ahora el equipo blanco para maniatar a través de la posición del balón al FC Barcelona. Rüdiger, Rüdiger hacia la derecha, juega con la cabeza el Real Madrid para apurar también el tiempo. Luka Modric, balón, Bellingham, gol, 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 gol. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que Jude Bellingham acaba de meter el tanto de la victoria. La cara de Xavi que lo dice absolutamente todo Ha resurgido de sus cenizas De nuevo el Real Madrid ¿Cuántas veces lo hemos visto? Hoy también, hoy también en la Liga Con John Benningham Jugadorazo, el mejor de la Liga hasta el momento En el último suspiro Le va a dar la victoria en el Clásico Ejud, Ejud Ejud para el Real Madrid, Barça 1 Real Madrid 2 Aquí vamos a ver primero que no sea acción de fuera de juego Que no lo es Es que incluso los malos controles de Luka Modric Se acabó el encuentro con la victoria del Real Madrid Que le ha dado La vuelta al marcador con el tanto inicial De Gundogan, el Real Madrid A lo Real Madrid Otra vez más Y las que van a llegar Ahí están En el terreno de juego Del Santiago Bernabéu Los colegiados y a su lado Izquierda y derecha, Real Madrid Y FC Barcelona Para saltar al terreno de juego en un partido Que es grande entre los grandes Que es el Clásico de los Clásicos Ejud Bellingham Con gesto Ensimismado Por detrás de Vicente Martínez También jugador La urbana Y aún así De la edad Se nota que no le pesa la camiseta del Barça Hace muchos años De Vicente Martínez Muchos, muchos Con la pelota Saliendo el Real Madrid La oportunidad De parar el ataque Cuando parecía que Vinicius Se presentaba en una clara opción De terminar la jugada Ante la puerta de Ter Stegen Lo debió ver muy claro a Rodrigo Pero perdió la ocasión De irse al descanso Con dos a uno En el marcador El Real Madrid Vinicius Se equivocó Cancelo Ahora recupera El Real Madrid Aguanta la entrada Luka Modre La tiene Vinicius Tiene a Bellingham Pegadito a él Se quiere desplegar Bellingham en zona de remate Amaga Con la izquierda Lo va a intentar Atrapó la pelota Ter Stegen Celo que Es superado Por Lucas Vázquez Jugada que termina Con ese disparo De Bellingham Ya tiene el balón Kubarski Góndogan frontal Para el taconazo De Robert Lewandowski Que nos sale Ha cortado la pelota Atención en Real Madrid Viene la transición larga La carrera de Vinicius Kubarski Vinicius rapidísimo Vinicius en el mano Mano arriba La velocidad de Vinicius Contra Koundé Kubarski Como Vinicius Lo buscan del tirón Y bueno Ha sacado medio metro Cada uno Es que en dos pases Se ha pasado De ocasión En un área A ocasión En la otra Y ocho puntos de ventaja De terminar El partido Un empate Atención ahí A Brahim Se va Brahim De todo Se va Brahim Aguantando En cara otra vez Efraim entrega la pelota Para Luka La jugada de tacón Aparece Bélinga Gol Y ahora sí Ahora no hay lugar a la duda Con el 3-2 Se ha dominado De Barcelona En el alargue Del partido El Madrid no celebra Un gol Celebra un título Porque Ahora mismo Tiene 11 puntos De ventaja Contra el Barcelona Con 18 puntos Por Cuba Se ha desatado La alegría En el banquillo Del Real Madrid Al partido Le van a quedar minutos Pero ahora mismo El Madrid está Con 3-2 En el marcador El gol De Jute Belinda Bueno una jugada Muy bien Prenzada Con el balón De un lado a otro Fíjate Esa conducción De Brahim Eliminando rivales Aguantando la entrada Obligando a todo el mundo A correr hacia atrás La suelta Cuando ya los tiene A todos juntos José Luque Parece tirar un taconazo Si no se La deja pasar Yo creo que le quiere dar Pero no De tacón Pero no lo consigue Y Bernardo Con algo más Que una victoria Frente al Barcelona Para el Madrid Absolutamente Yo creo que Hemos visto Un muy buen clásico Final Con ese punto más De Real Madrid Que lo que tiene Casi siempre Ese gol de Bellingham Marca la diferencia Bueno pues Es la alegría De los futbolistas Del Real Madrid Porque Repito Me parece que Xavi Ya le ha dado la enhorabuena Joaquín Ahí a A Carlo Ancelotti La liga está en el bolsillo Del Madrid